Yo soy Juana, tengo 7 años y ando en skate. Me gusta entrar en skate porque me divierte. Yo vi a muchos chicos y chicas andando en skate que me gustó verlos, entonces quise probarlo. Mi chico favorito en skate es el single flip. La palabra que me define es equilibrio. Me gustaría participar en los Juegos Olímpicos.